ahora que la segunda parte de este vídeo especial es para el famoso comunicado de el problema con walter araujo y 5 tv le voy a volver a poner el vídeo solo el pedazo del vídeo del mensaje que yo le di a walter araujo don walter araujo este mensaje va para usted usted bien sabe que yo lo conozco y usted me conoce quiere que le dé un consejo yo todavía lo sigo apoyando a usted y yo sé que usted me traicionó por seguir lo que decía el hdp de guillermo gallegos sea inteligente don walter sáfese de esa gente sáfese del pelele de alejandro mason y diga la verdad con sólo que usted diga de que ellos fueron los que me difamaron sin tener pruebas de puro gusto porque me tienen miedo para que yo sea diputado de nuevas ideas con sólo que usted diga eso usted prácticamente ya está salvado pero si usted sigue con la prepotencia así como le contestó a 5 tv entonces vamos mal porque por más que usted diga de que le pide perdón al pueblo salvadoreño por lo que hizo por el partido de arena imagínese lo que está haciendo ahorita en el partido nuevas ideas y si así no quiere pedir perdón como le vamos a creer nosotros el pueblo salvadoreño como don walter piénselo don walter nuevas ideas no es vertical nuevas ideas no es arena nuevas ideas no es nuevas ideas fmln nuevas ideas es un partido para el pueblo salvadoreño hagámoslo horizontal no lo hagamos vertical ok si ustedes escucharon en el mensaje si vuelvo y repito para mí el problema lo surgió walter araujo y yo apoyo 100% a 5 tv yo sé que 5 tv ni me conoce no si él me conoce pero él no me puede dar el apoyo porque está apoyando al payaso del poder popular pero eso no importa ya que lo apoye ya es otra cosa pero yo si le estoy dando el apoyo a 5 tv porque a 5 tv le hicieron exactamente y le están haciendo exactamente lo mismo que me hicieron a mí hace dos años atrás cuando me sacaron del partido nuevas ideas por difamaciones y mentiras del pll de alejandro mason sin tener pruebas y hasta el momento nadie tiene pruebas entonces vuelvo y resalto ahí está el vídeo ya lo vieron ustedes de lo que yo pienso acerca de ese problema y porque lo estoy mencionando otra vez en este vídeo porque hoy han salido otra vez los troles de los emisarios negros diciendo que yo soy el que quiero dividir el partido nuevas ideas otra mentira otra difamación de esta gente si supieran que los emisarios negros desde hace dos años dividieron el partido los emisarios negros desde hace dos años dividieron el partido y como ustedes están viendo lo quieren seguir dividiendo ahora la nueva paja es que hoy van a decir que jimmy lozano quiere dividir el partido por eso es que estoy sacando este vídeo especial para explicarles esa situación yo doy mi voto para 5 tv y por favor apóyanos para la marcha del 31 de enero no para la marcha del 30 porque la marcha del 30 es de la gente que apoya a walter así que pueblo salvadoreño pongámonos las pilas y como les había mencionado antes este solo es un vídeo especial para con respecto a eso y ustedes un mensaje para los emisarios negros pónganse las pilas ustedes fíjense yo soy el que quiero dividir el partido y ustedes lo están dividiendo busquen la gente quienes son los verdaderos emisarios negros que quieren dividir el partido yo prácticamente ya le di dos nombres el pelele de Alejandro Mason y el HDP de Guillermo Gallegos porque quiera que no él está metido en nuevas ideas aunque él dice que el partido ganga pero ustedes ya saben cuál es la movida que ganga tiene que quieren hacerse pasar por nuevas ideas que no ha at度ado ya 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 a ya Gracias.